Mi nombre es Raúl del Castillo y soy de Good Beer, cerveza artesanal. Somos de Villa General Belgrano, Córdoba, capital de la cerveza. Se hace de forma casera, es un emprendimiento familiar. Y nada, tenemos cinco estilos. Tenemos una cerveza con miel, que es una rubia clásica y lleva un agregado de miel. Después una IPA, que es un estilo un poco más amargo, con un volumen alcohólico mayor. Después una Milk Stout, que es una cerveza dulce, con gusto a café, chocolate. Tiene muy buen cuerpo, ideal para tomar con este frío. Después una Golden clásica, que es una rubia bien fácil de tomar, con aromas frutados. Después una Red Lager, que es una cerveza con gusto a caramelo, tiene un poquito más cuerpo. Y una espuma bien cremosa. Estamos acá en Caminos y Sabores, es nuestro quinto año. Y vinimos a traer la mejor cerveza artesanal de Villa General Belgrano y del país. Humildemente.